Hola receteros y receteras y bienvenidos a que viva la cocina Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar una receta para combatir esta chicharrina veraniega que la verdad que no hay un dios que la aguante Aunque bueno, aquí en Vitoria la verdad tampoco me iba a quejar mucho porque aquí como siempre y para no variar que esto es el país vasco y esto es otro mundo, un microclima aquí apenas estamos superando los 25 grados pero bueno, en el resto del país, en Palencia por ejemplo, donde viven mis padres me están diciendo que van a tener 40 grados este fin de semana y yo, que tengo una carrera que correr allí, bueno, si veis que no subo más vídeos directamente es que no lo he superado y que posiblemente haya acabado en urgencias pero bueno, el caso que no me voy a enrollar mucho, que yo cuando empiezo tengo bastante peligro así que nada, a lo que iba ¿Os acordáis de la lasaña que preparé hace unos meses para la campaña Diabetes Tómatela en serio? una lasaña que es fetén y una lasaña que fue muy saludable pues bueno, hoy vamos a preparar otra receta también para los diabéticos para que las personas que tienen esta enfermedad, que tienen la desgracia de tener esta enfermedad pues puedan alimentarse de forma muy saludable y sin renunciar a los buenos ingredientes bajo el lema Diabetes por tu corazón vamos a preparar un delicioso jugo de verduras muy fresquito y apto para diabéticos y cardiosaludable ¿y por qué cardiosaludable? ¿por qué este calor no puede ser bueno para el corazón? pues no, la verdad es que no puede ser bueno ni para el corazón ni para nada pero no, en realidad es porque las personas que padecen de diabetes tipo 2 también suelen sufrir de problemas del corazón para ver más información relacionada con este tema puedes seguir en las diferentes redes sociales el hashtag Diabetes por tu corazón y ahora y sin más dilación vamos a ver este delicioso jugo que os he preparado y para ello lo primero que vamos a hacer va a ser preparar unas berenjenas y lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle la punta la zona a la que estaba unida al tallo de la planta y después la vamos a cortar a la mitad a lo largo de la berenjena una vez que lo tengamos le vamos a dar unos cortes transversales con un cuchillo más pequeño y sobre todo que esté muy afilado con esto lograremos que la berenjena se cocine mejor en el horno después lo que vamos a hacer con ellas va a ser colocarlas sobre una bandeja de horno junto con otras hortalizas vamos a poner dos berenjenas dos pimientos rojos enteros un pimiento verde entero una cebolla pelada y cortada por la mitad y un tomate entero y ahora con todo el género ya preparado lo que vamos a hacer va a ser regar cada hortaliza con un buen aceite de oliva virgen extra auténtico oro líquido y hecho esto la vamos a meter en el horno unos 200 grados centígrados durante 30 minutos hasta que las hortalizas estén bien cocinadas una vez cocinadas y con esas dos horas que le hemos dado con el horno apagado para que todas las hortalizas suden y suelten sus juguitos vamos a proceder a pelarlas como ves y con las manos la cáscara del pimiento sale de forma muy sencilla a tiras y la del tomate lo mismo con los dedos poco a poco va saliendo la cáscara a tiras la de la cebolla no es necesario porque ya estaba pelada y la de la berenjena la vamos a retirar con una cuchara que tiene una cáscara un poco más dura pero aún así también sale de una forma muy sencilla por último el caldito que hayan podido soltar todas las hortalizas lo vamos a guardar lo necesitaremos para después hecho todo esto vamos a trocear un poquito todo y lo vamos a añadir en una batidora o una licuadora o el instrumento que tengas para triturar alimentos y le vamos a añadir el caldo que había soltado añadimos también un par de dientes de ajo que le va a dar un toque muy especial a toda la preparación y también el zumo de un limón opcionalmente añadimos unas hojas de hierbabuena que le va a dar un toque muy fresco para combatir la chicharrina veraniega añadimos un puñadito de aceitunas negras sin el hueso un yogur que va a añadir muchísima cremosidad a toda esta ambrosía si quieres hacerlo más saludable puedes añadirlo desnatado hecho todo esto simplemente tapamos y le damos caña de la buena es decir que trituramos todos los ingredientes recuerda que es muy importante controlar y prevenir la diabetes tipo 2 una enfermedad que sólo en españa afecta a dos millones y medio de personas y que está muy vinculada a problemas del corazón una vez que todos los alimentos estén triturados este será el aspecto que presenten quizás un poco grueso pero ahora veremos un truquito para licuarlo un poquito más pero antes que aún no habíamos añadido nada le vamos a añadir una pequeña pizquita de sal y por supuesto la ambrosía de los dioses griegos pimienta negra recién molida muy saludable también y ahora el truquito para dejar esto más suave le podemos añadir un poquito de bebida de avena o bebida de soja o simplemente leche que puede ser entero o desnatada a tu gusto cualquiera de estos ingredientes va a tener el mismo efecto va a hacer que la bebida sea mucho más cremosa y mucho más nutritiva después removemos para que se integren todos los ingredientes que acabamos de añadir y ahora ya no queda más que servir el truco del chef sírvelo muy frío está mucho más rico y además así combatimos mejor la chicharrina veraniega puedes decorarlo con un poquito de pimienta negra recién molida con unas rodajas de aceitunas negras y con una hojita de hierbabuena si te gusta por favor dedito arriba que me ayudarás mucho muchísimo a seguir haciendo más vídeos no te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal tampoco te olvides de hacer clic en la campanita para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y que viva la salud y la cocina ¡Gracias! 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 y